Nivel C de conciencia Hola, hola, true seekers, true seekers Espero estén gozando un buen día de hoy Porque por mi lado, no hay otro lugar que yo desee estar Dilo ahí conmigo No hay otro lugar que yo desee estar Que con las plantas, los árboles, los animales Las hojas, bueno, en mi caso La mayoría están caídas porque todavía es invierno Según, ¿no? A pesar de que el sol está alto, vivito, bien cerca Propagando esa vitamina D No igual que en países trópicos ahorita Pero, o sea, aún está dando esa vitamina D Así sea para todo el mundo En la galería de arte de Madre Gaya Palabra cierta Recuerda, todo el mundo está invitado Como hermanos, hermanas Reyes y reinas, dioses y diosas Todos estos que estamos ya despertando de esa amnesia eterna Hace unos 10 minutos Antes de ir, yo vení para acá Me encontré con una señora Ok, la cual estaba paseando un perro Ok, estaba saliendo de la casa Iba a pasear su perrito Un pudor chiquitico Y yo vengo en la bicicleta Tranquilazo Ok El pudor se salió a correr Detrás de mí Ladrándome Y la señora Se le va al perro, ¿no? Y Como a media cuadra después Yo me paro Como para que La señora pueda alcanzar al perro E intento Calmar al perro, ¿no? Este Fallé ahí Porque el perro era terco ¿No? A pesar de ser chiquitico Era peligroso Se estaba pendiente de morder El cual Intento soberlo Y me muerde el dedo Uy Me abrió un poquito ahí La O sea, con un pelín de sangre, ¿no? Este Pero la señora vino Y Y rescató al perro Tal O sea, me terminó de alcanzar Rescató a su perrito Y Me dijo Muchas gracias por pararme ¿Qué tal? Y para Para esperarla Y Y que disculpe por Por la reacción al perro, ¿no? Yo digo El cual, bueno Ok, bueno Es normal, pues En fin Y eso va a ser una Buena historia El cual No voy a olvidar Por un buen tiempo Por el hecho De cómo reaccionó el perro Y bueno O sea Son cosas que no pasan Todos los días, ¿no? Pero Bueno O sea A pesar de ser Una mala experiencia Ya es parte del pasado Y es de eso De lo que yo quiero hablar El día de hoy True Seekers El pasado, ¿ok? Habrán Cosas Malas Que Hey Que Mucha gente Le gustaría olvidar Y hay cosas del pasado El cual Mucha gente Tiene nostalgia Hoy en día Que le gustaría Revivir esos recuerdos Le gustaría Estar Volver a esos tiempos ¿No? Y bueno Hey Yo voy a decir El cómo Cómo resolver Esos líos ¿No? Y bueno Tenemos bastante Que hablar Pero eso sí Primero lo primero Vamos a respirar Que rico Alivar la energía Dios Que sabroso No hay otra cosa Mejor que eso Oh Y palabra cierta Alevar la frecuencia ¿Qué otra cosa Estamos haciendo Nuestros Seekers? Ese orgasmo Dios Alevar La vibración ¿Cuál es el sinónimo De respirar profundo? Absorber ese prana True Seekers Bueno Hablando del pasado ¿Qué pasa con el pasado True Seekers? Sabían que muchísima gente Hoy en día Está actuando De la forma Que está actuando Por el simple hecho De que Viven en el pasado De que quieren revivir Cosas del pasado O también O sea Hay cosas del pasado El cual Les perjudicó De tal forma Que los hace actuar Ya sea En el crimen La delincuencia También se han preguntado De que Habrá Cosas del pasado Que podamos utilizar Hoy en día La respuesta corta Viene siendo Ey Si son buenas Enseñanzas Son enseñanzas Que hoy en día Se pueden Ejemplar Que se pueden Emplear Mejor dicho Se pueden poner En buen uso Ey ¿Por qué no? Se hace el intento La respuesta larga Viene siendo Que si Hay trauma Ok El cual Hace De una persona Actuar De cierta forma O hacen Que individuos Tengan El tipo De Elijan El tipo De De opciones Que los lleva A un momento O una situación Determinada Como yo vengo Diciendo True Seekers Que No hay Casualidades Ni tampoco Accidentes Ok Y Que es lo que Vengo diciendo Con esto Que Cierta acción Que tomamos Nosotros Lleva A un Futuro Nos pone En una Posición O situación En el futuro La cual Ya sea Que estemos Agradecidos Y poder Poner En buen uso O Situaciones En las que Nos Arrepentimos Situaciones En las que Cometemos Errores Situaciones En las que Sencillamente No queremos Volver A estar Y lo que Nos hace Humanos True Seekers Es el simple Hecho De que Nosotros Cometemos Errores No somos Perfectos ¿Verdad? Entonces Que es lo que Pasa Que Porque No podemos Volver al Pasado Para corregir Ciertos Errores Simplemente Aprendemos De esos Errores Para no Cometerlos De nuevo Siempre hay Un dicho Que dice Que El tiempo Es la medicina Primordial Para todo Y es cierto True Seekers O sea El tiempo El tiempo Siempre Va a cambiar El ambiente Los tiempos De hoy En día No son Los mismos Que eran Hace 20 años 30 años 50 años El tiempo Cambia Y las cosas Dejan De ser Como eran Porque Todo Tiene Un principio Todo tiene Un fin Ok Si Del pasado Has aprendido Bastante Es muy Probable Que Hoy en día Todavía Se pueda Poner A prueba Todavía Se puede Poner En buen Uso Y Todo eso Que no Te sirve Todo eso Que no Trabaja Contigo Siempre Vale la Pena Desecharlo Todo eso Que no Funciona Contigo Hay que Desecharlo Para Hacer Espacio Para Esas Cosas Nuevas Que Vienen Esas Cosas Nuevas Buenas Que Vienen Ok Uy Me gusta Eso Claro Que si Es muy Posible Que Hay Gente En la En la En la En la edad Los ancianos No Los ancianos Siempre van A salir Con esa De que Perro viejo No aprende Trucos Nuevos Eso No es Un Factor Eso 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 Se Te Dice Por el Simple Hecho De que La Persona No Quiere Aprender Nada Porque Biológicamente El Cerebro Tiene La Oportunidad Tiene La Capacidad De Aprender Hasta El Momento En el Que Muere True Seekers El Momento En el Que La Mente Muere La Persona Muere Ey Ya Ya Y No Se Pero Tenemos La Capacidad De Aprender Hasta Inclusive Llegar Un Momento Viejo A Menos De Que Se Sufra Una Enfermedad Como Alzheimer Por Ejemplo Que Ya Y La Mente No Funciona Bien No Tiene Capacidad De Memoria Y Ahí La Cuestión Es Diferente Pero Hoy En Día Todavía Estamos Vivos Ok Aún Tenemos Esa Oportunidad Todavía Tenemos El Chance Ok De De Dar Espacio Ok Desechar Todas Las Cosas Que No Funcionan Que No Que No Colaboran Con Uno Que No Trabajan Para Nosotros Ok Y Dar Espacio Dejar Dejar Venir Todas Esas Cosas Nuevas Buenas Que Pueden Trabajar Ok Para Nosotros Eso Es La Idea Es Hey Lanzas Se Suma Su Camba Deja Que Las Cosas Sucedan Y Agarrar Esas Oportunidades O La 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 Sigue La Vida Sigue Estemos Como Estemos Hey La Vida Sigue Si Tienes Un Trauma Ok El Cual El Pasado Te Fue Muy Duro Te Trato Mal Hey Estando vivos, ok Todavía tienen la oportunidad De desechar esos traumas Abrir el corazón nuevamente Enterrar el pasado Y seguir en lo nuevo Seguir en el hoy Abrir camino Y Construir una base para el futuro Para el futuro que tú quieras, ok Si tienes nostalgia Acerca de cosas del pasado Quieres revivir una memoria Todavía es posible Si Si todos esos requisitos que necesitas Todavía están ahí Que todavía se pueden realizar Hey Nada cuesta planear Una cosa Nada cuesta planear Dicha Dicho evento O dicha situación O sea, por ejemplo Hey, yo me muero por Bueno, no morirme, pero O sea Me da nostalgia Me da nostalgia El reunirme con mis amigos Encaricuado, por ejemplo Y tomarme una cerveza O sea Este Hablar paja con ellos Chalequear X ¿No? Hacer bromas Jugar deportes Todo eso Es cuestión de planearlo Ok Uy Es serio Todo eso es posible Hey, no hay coincidencia Y tampoco accidente Todos habremos crecido Ya somos adultos Ya Los tiempos Los tiempos No eran como antes Que uno podía Que uno podía divertirse Cero Preocupaciones Ni responsabilidades Pero Hey Si los requisitos Todavía están ahí ¿Por qué no Intentarlo de nuevo? Hacer una reunión Hablar del pasado Reírse de situaciones Las cuales ¿Entiendes? Inclusive reírse de traumas Porque ¿Qué es lo que pasa? O sea Hay momentos Dicho que O sea Nos reímos del trauma Y es como que Es como decirle Ya Te vencimos ¿Entiendes? Te ríes Te ríes del pasado En la parte mala del pasado Te dices Oye mira Te vencimos Y ahí le da la señal A dicho momento A dicho trauma Que Está Enterrado Con el pasado ¿Ok? Hey Todavía estamos Respirando Mientras todavía respiramos Todavía estamos Vivos Todavía estamos vivos Todavía tenemos La capacidad De 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 mejorar Tenemos la capacidad De estar mucho mejor Desechar todo eso Que no necesitamos Aprender nuevas cosas Ok Yo lo único que le deseo Es que Hey Con mucho amor Aquellos que están Trabajando duro Ok Para quitarse Todos esos traumas Y están Están basándose En el hoy Y construyendo Su futuro Mira Le doy un crítico De hecho Bendiciones De hecho Paz Y amor Ok Y si tú crees Que se te hace Difícil Lidiar con Con cierto trauma Sacarte Cierto Cierta situación Cierta memoria Del pasado Hey Créeme cuando te digo No te rindas Todavía tienes Chance Ok El mundo Cambia Ya Ya ese tipo De cosas Van a dejar De De existir Porque La mayoría De los traumas Mueren con el pasado Ok Mueren Y son enterrados Fácilmente Ok Y siempre Con fuerza Ok Guíate En base Al amor Ok Guíate con el amor Porque el universo Les abre las puertas Aquellos que Siguen su corazón Ok Uff Me gusta eso Níger Claro que sí Eso es cierto Ok Sigue tu corazón No te rindas Y pa'lante Ok Siempre Fuerte Si tú te gusta Clases de verdad Y apoyas Lo real Dale like Suscríbete Para más Y comparte este video Que muchísima gente Le gustaría Deshacerse De De Del pasado Le gustaría Hey Le gustaría Saber cómo Ok Y bueno De este lado Le dejo El libro Ok La cual está En enlace Abajo Y Este libro Habla de temas Como este Y mucho más El acceso Es gratis Porque Yo pienso Que todo lo que Es La salud Niveles espirituales Y Educación en general No tienen precio Deberían ser gratis Ok No es lo mismo Que piensa El madre Aquí no hay Wi-Fi True Seeker Pero yo les aseguro Que Hay una mejor Conexión Ok Y bueno Este Espero Que estén Gozando Ok En familia Ya sea la familia Biológica Ya sean sus padres Ya sean sus hijos Esposo O esposa Ok O Hey Están Con la familia Celestial Los dioses Que ya sea Jehová mismo Que ya sea Jesucristo O Joshua O ya sea Thoth O ya sea Shiva Cualquier Dios Que tú creas Ok Cualquier Cualquier Dios Que tú creas Que está contigo Bueno En ese caso Hey Aprovechen ese Ese día Ok El día es hermoso Un solazo Sabroso Ok Full de vitamina D Rejuvenecer el alma Uff Que eso es Mira Es una bendición De cada día Que pasen un buen día Muchas gracias Por estar acá Y nos vemos La próxima Chao Chao Por estar acá Gracias por ver el video.